el mismo dijo y este otro amense los unos a los otros como yo los he amado cuantos odios y resentimientos guardamos en nuestro corazón que nos alejan de la gracia de Dios cuantas situaciones difíciles vivimos día a día con el vecino con el que está a nuestro lado con aquel que nos miró de mala manera y guardamos esos odios y resentimientos pues hoy mi hermano hoy es el día estás ante el rey de reyes y señor de señores hasta la ley suprema que es nuestro Dios el que todo lo puede el que perdona hasta el más vil pecador el está aquí y el quiere que te vayas renovado que te vayas liberado que no te vayas como llegaste pero el te deja en toda la libertad el no violenta tu libertad esa libertad de elegir que es lo que quieres para ti para tu familia si quieres seguir viviendo con eso que oprime tu pecho con aquella inquietud aquel vacío que está en tu vida y que no lo puedes llenar con nada que nada te satisface no mi hermano no dejes que eso suceda hoy el señor quiere liberarte pero para eso quiere un corazón bien dispuesto bien dispuesto a lo que el quiera hacer en ti y en mi un corazón que le diga si señor yo te seguiré a donde quiera que tu vayas te seguiré pero no seamos como aquellos hipócritas que ahorita le decimos que si y saliendo de aquí hacemos lo contrario no mi hermano el señor es todo amor toda dulzura nos dice en una parte es el pan delicioso bajado del cielo el quiere que te alimentes con su cuerpo y con su sangre con su presencia divina hoy el siente un gozo enorme cuando tu abres tus labios y desde el fondo de tu corazón tu le alabas y le bendices mi hermano no es al que está a tu lado no es al que está enfrente a quien tu estás alabando es ese padre amoroso que sigue derramando su amor en nuestros corazones que sigue que sigue viendo por tus necesidades que sigue dándote lo que tú necesitas yo te pido mi hermano pero que desde el fondo de tu corazón que con esa alegría y ese gozo de estar en su presencia te pongas de pie que te pongas de pie que eleves tus manos hacia el y que le expreses cuanto le amas cuanto lo necesitas que le digas que el es todo para ti que ya no eres tu quien vive si no es Cristo quien vive en ti alábalo y bendice como si fuera el último día de tu vida mi hermano como si fuera el último instante que estás ante su presencia bendito y alabado seas mi Señor glorificado seas por toda la eternidad yo te alabo y te bendigo porque tú eres mi Dios y Señor porque estaba yo perdido Señor y tú me has encontrado yo estaba herido y tú has sanado mis heridas las has curado me has cuidado hasta el extremo bendito y adorado seas mi Señor por toda la eternidad gloria gloria eterna a ti mi Dios me uno al coro de tus ángeles y tus santos para glorificarte para alabarte y bendecirte mi Señor como ese Rey del Universo ese Dios único y verdadero que tú eres bendito y alabado seas gloria 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 eterna a ti mi Dios bendito y alabado seas glorificado seas y enaltecido seas Señor Dios gloria eterna a ti mi Jesús bendito y alabado seas gloria gloria escucha a tu pueblo Señor como te alaba y bendice alábale mi hermano alábale al Señor no te escuchas no te escuchas eleva tu voz que este lugar se caiga ante la alabanza bendito y alabado seas glorificado seas por toda la eternidad gloria gloria eterna a ti mi Jesús bendito y alabado seas glorificado seas y enaltecido seas santo 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 aleluya aleluya gloria al Rey gloria al Señor nuestro Dios bendito y alabado seas glorificado seas enaltecido seas aleluya gloria 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 a ti mi Jesús bendito y adorado seas gloria al Rey 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 santo y justo gloria al maestro en su trono en Sion digno maestro digno de alabanza santo santo gloria gloria y honra a ti gloria al Rey 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 santo y justo gloria al maestro en su trono en Sion digno maestro digno de alabanza santo santo gloria y honra a ti sigue en este momento queremos de alguna manera si gustas sentarte siéntate y hagamos un momento de silencio para que contemplemos a nuestro Dios esa oración de contemplación en silencio de silencio de silencio Gracias. Sin duda que Jesús habla a los corazones. Cuando tú hablas, al Señor Él te escucha. Cuando tú contemplas y sólo escuchas, Él te habla. ¿Cómo descubrir la voz del Señor si pareciera que sólo está inerte allí en el Santísimo Sacramento? Una prueba de ello, pregúntate, ¿en este momento cómo sientes tu corazón? Ahí está la voz de Dios que te habla, la voz de Jesús. Y yo te voy a invitar en este momento, quien guste pasar a los pies de Jesús, pase. Pasa ahí al frente, quien pueda, quien guste. Jesús hoy quiere que estés cerca, cerca de su presencia en donde Él, en este momento, ha escuchado tu voz. ¿O te ha hablado a través del silencio? Mira Jesús que estamos aquí, que necesitamos de tu gran amor. Queremos no ser como aquellos doctores o fariseos de la ley que simplemente no te creyeron cuando les dijiste que tú eres la majestad y que solamente con tu presencia o con tu amor podemos proseguir. Tal vez nosotros te creemos, Señor, pero cuántas veces saliendo de aquí me olvido de esas palabras y el mundo me envuelve y de repente me olvido de aquello que tú me has dicho, que tú me has prometido y que aún sabiendo que tu palabra se cumple pero Señor yo quiero pedirte en este momento que lo que he escuchado en tu palabra se lleve a cabo en donde quiera que yo esté porque tú hablas al corazón pero mi corazón se desvía con las cosas con las cosas del mundo hay algo que me arrebata tu palabra y que no la deja fluir en mi corazón pero hoy Señor aquí estoy necesitado de ti aquí están tus hijos también tal vez necesitados de ti, Señor y hoy queremos hacer esa síntesis para que tú tomes nuestras palabras y que esas palabras que yo te hable sabemos que tú, Señor, no las defraudas a mí es el que se me olvida, Señor lo que te he prometido que tal vez sea seguirte que tal vez sea alabarte que tal vez sea bendecirte en todos los momentos en todos los instantes de mi existencia a través de la intercesión de María Santísima te pedimos María tu intercesión sabemos que tú no dejas a tu hijo y que no has dejado a cada uno de tus hijos pero que nosotros somos capaces de soltarnos de tu mano que a veces cuando menos pensamos hemos perdido esa mano de Jesús hemos perdido esa mano de María hoy aquí estamos, Señor tú sabes y conoces cada una de mis culpas cada una de mis peticiones pero también queremos darte gracias por tu gran amor porque no obstante las culpas que yo tenga tú no te limitas en tu amor tú sigues amando y sigues esperando a que yo regrese a ti a que yo diga Señor no me sueltes de tu mano y tú estás con esa mano estirada para levantarme para abrazarme para apapacharme y para hacerme sentir tu amor cuán grande eres Señor y cuán grandes son tus obras pero tú conoces tú conoces nuestras limitaciones tú sabías Señor que te fallamos que aún prometiéndote Señor no te queremos fallar tú lo sabes todo Señor por eso es que en cada momento tu mano está extendida con tanto amor porque si pensaras como cual piensan los hombres cuántas veces tú Señor ya nos hubieras dado la espalda mis culpas son tantas Señor que las cargas serían tan pesadas pero tú Señor eres un Dios lleno de amor un Dios lleno de compasión un Dios lleno de misericordia ah pero también eres justicia Señor aquí estamos aquí estamos aquí estamos tus hijos y por lo tanto queremos decirte gracias dale gracias al Señor en este momento por lo que tú tengas en tu mente por lo que el Señor haya hecho gracias Señor dale gracias dale gracias al Señor que nadie se quede sin dar ser agradecido con nuestro Dios porque a cada momento Jesús y María están derramando ese amor una de las pruebas para agradecerte Señor es que nos has regalado el don de la vida el don de la vida solamente tú lo puedes dar gracias 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 Señor gracias por amarme sin merecerlo gracias por darme tantas cosas sin merecerlas gracias Señor síguele dando gracias síguele dando gracias háblale al Señor dile gracias gracias Dios mío por esta familia que me has regalado gracias Señor por esta enfermedad también que tú has permitido gracias yo sé que tú no mandas las enfermedades Señor pero que en tu gran misericordia tú permites para que por medio de esa enfermedad seamos vayamos en ese camino de la cruz gracias Señor gracias por ese sol por ese sol que ilumina tu existencia y mi existencia gracias Dios mío gracias gracias Señor gracias quiero darte yo amarme gracias cántale al Señor quiero darte yo a ti Señor hoy soy feliz porque te conocí gracias por amarme a mí también yo quiero ser Señor amado como el barro en manos del alfarero toma mi vida hazla de nuevo yo quiero yo quiero ser un vaso nuevo sigamos dándole gracias gracias a nuestro Dios por todas las maravillas que Él ha hecho gracias Señor sigamos le dando gracias y pues estás invitado la asamblea no ha terminado sigue el momento fuerte el platillo de la fiesta la eucaristía todo el que pueda quédese el Señor está aquí y quiere derramarse quiere entrar en tu corazón hoy más que nunca pues demos un aplauso a nuestro buen Jesús por todos los favores que hemos recibido de Él el día de hoy gloria a Dios y otro también a mamita María que ha estado intercediendo por nuestras necesidades gracias mamita María gracias pues esta Santa Misa se aplica por las siguientes personas vivas familia León Escamilla Escamilla Montes Cordero Oñate Montes Oñate Guzmán Llamas Montes Guzmán Aguirre León Soto Aguirre León Álvarez Oñate Asencio Pérez Ornelas Escamilla Mata Ayala Aguirre por Alfonso Agustín Carlos Arnulfo Esperanza Marta Genoveva Alicia Ana y Marielena Jaime y sus familias Rigoberto Ibarra Arianna y Melisa León y Familia Diego León y Familia María Carmen León Torres Gregorio León León Raúl Oñate y Familia Carlos Vargas y Juanita Oñate Edgar Flores y Familia Trinidad León Estrada Manuel León y Familia Lorenza León por su salud Mari Alberto Lupita y Carlos Ayala y sus familias Tony Emanuel Ayala Josefina y Ventura Ayala Jesús Álvarez y Familia Mario Mario Álvarez Gisela Mendoza Héctor Hernández Díaz Gregorio León y Victoria Ayala y Familia Mercedes Álvarez León Guadalupe León Magaña Juan León Álvarez Rafael Álvarez León y Familia Juan Daniel Juan Daniel y Omar Gómez Ayala Luis Magaña y Porfirio Escamilla y Familia José Luis Ayala Magaña Angelina Oñate y Angelina Oñate Magaña Luis Iván Ayala Oñate y Familia Señorina Magaña Macías Socorro María Dolores Ofelia y Adela Oñate Magaña y sus familias Quirino Samuel Saúl y Ricardo Oñate Magaña Antonio de Jesús Mata por su salud Samuel Aguirre León y Familia Ana María Asencio Federico Coni y Dolores Soñate por su salud Mari Pérez Barrón y Familia Padre José Luis Barbosa y Familia por todos los sacerdotes José Guadalupe León y Familia Ramona José y María de Jesús León y sus familias María Magaña y Familia Mari José Guadalupe Felipe Ana Berta y Carmen Ayala y sus familias Pablo López y Mayra Soto Rodrigo García y Lucicela Soto los María Aguirre y Familia Padre Diego Antonio Ortega Señor Cura José Antonio Camarena José Manuel Luis Ramón y Xochitl Álvarez Porres y sus familias Jesús Pérez Reyes por su salud María Pérez Ornelas por su salud Nancy Alejandro Noé y Omar Ayala y sus familias Valeriano Arellano y familia María de Jesús Lorena Griselda Rafael y Erika León y sus familias Kevin Pérez León Juan León Alicia Guzmán Estela Lorena Maritza y Nora León y sus familias José Ayala León José Daniel Abel Moisés Moisés Jesús y Andrés Ayala León Elvira León Francisco Ayala Aguirre en su cumpleaños María de los Ángeles Escamilla y familia María Fernando Jaime por su salud Bernardino Jaime y familia Juan Jaime familia Mata Ornelas y por las siguientes personas difuntas José Víctor Gloria y Beto Mata Porfiria José Rigoberto y Manuel Castro Lourdes Arjonilla Rafael Montes María de Jesús Angulo Margarita Montes Angulo José Pilar León León Ramón Escamilla Teresa López Alfonso Aguayo Elisa Bravo Raúl Rubén Macías Aguayo José Trinidad León Oñate María Estrada Salvador León Oñate María Pérez Roberto Mata Jacinto Darío Mata Camacho Josefina Jacinto León Ramón Jesús y Josefina Mata Asencio Edmundo Montes Gregorio y Guadalupe Macías Francisco Romualda y Roberto Carlos Aurelio Felipe Marta y Juventina Guzmán Olivia Aguayo José Muñoz Socorro Mata María Macías Alberto León Refugio Ramírez Soto Felipe Álvarez Reyes Francisco Ayala Jaime María de Jesús Magaña Luis Rabelo Francisco Jaime Miguel Quesada Pedro Jaime Aguirre Rafael Álvarez Mercedes Reyes Juan Pablo Santos Nos arrodillamos Bendito Bendito Dios 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 Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban Dios Nos diste pan bajado del cielo que contienen en sí todo de todo deleite oremos oh Dios que abajo este admirar el sacramento nos ha dejado el memorial de tu pasión con sed venerar de tal modo se remitir de tu cuerpo y tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su Cristo feroz Dios rodero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su gratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo paráclito bendita sea la gran madre de Dios María Santísima bendita sea su santa inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendice bendice seguimos pidiendo seguimos pidiendo por las siguientes personas María Isamina Magaña Macías Rufino Camarena Ramón Mata Ángel Liboria Liboria Jaime Macías Gregorio 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 Ayala Ángel Feliciano Arellano Anangélica Mata Gallardo Valeriano Arellano Faustina Bravo María Guadalupe León Núñez Juan Ángel Ángel José Ángel León María Arellano Bravo María Ayala López en su 28 aniversario Isaac Aguirre León Luis Muñoz Berta Mata Constancia Arellano Rodolfo Álvaro Ángel Marcial Loñate Alma y Felipe López Teresa García Gutiérrez Cecilia Quesada Bravo David Escamilla León Antonio León Aguirre Ana María León Anastasia Ayala Jacinta Aguirre José Guadalupe León Ánimas del Purgatorio Vicente Pérez Ornelas Ánimas del Purgatorio Carmen Mata Josefina y Rodrigo Escamilla María Trinidad y José Piedra León Jesús León Vázquez Dolores Magaña Altagracia Mata Francisco Ayala Claudia Ángel Oñate Bernardino Jaime Coronado Raimundo Jaime Justina Coronado Vicente Rodríguez León Ánimas Benditas del Purgatorio Jesús Ornelas Natalia Ayala y Alberto Ornelas En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús que nos llama a la conversión esté con todos ustedes y con tu Espíritu al iniciar esta celebración eucarística reconozcamos que nosotros no hemos sido fieles a la palabra del Señor porque hemos cometido pecados y nos hemos desviado del camino y reconociéndolo pidamos perdón diciendo yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante de Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros oremos atiende Señor a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia para que purificados de toda mancha de pecado perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina y es Dios por los siglos da los siglos nos sentamos y 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 Del libro de Génesis Cuando Dios se le apareció a Abraham Se postró con el rostro en tierra En el suelo y Dios le dijo Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo Serás padre de una multitud de pueblos Ya no te llamarás Abraham Sino Abraham Porque te he constituido como padre de muchas naciones Daré fecundo Sobre manera de ti surgirán naciones Y de ti nacerán reyes Contigo y con tus descendientes de generación en generación Establezco una alianza perpetua Para ser el Dios tuyo y de tus descendientes A ti y a tus descendientes les daré En posición perpetua toda la tierra de Canaan En la que ahora vives como extranjero Y yo seré el Dios de ustedes Después le dijo Dios a Abraham Cumple pues mi alianza Tú y tus posteridad De generación en generación Palabra de Dios El Señor nunca se olvida de sus promesas El Señor nunca se olvida de sus promesas Recurran al Señor y a su poder Búsquenlo sin descanso Recuerden los prodigios que Él ha hecho Sus portentos y oráculos Todos El Señor nunca se olvida de sus promesas Descendientes de Abraham Su servidor Estirpe de Jacob Su predilecto Escuchen el Señor es nuestro Dios Y gobierna la tierra Sus decretos El Señor nunca se olvida de sus promesas Ni aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor de sus promesas De la alianza pactada en Abraham Y del juramento a Isaac Que un día le hiciera El Señor nunca se olvida de sus promesas De pie Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Hagamos de caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo le aseguro que es fiel a mis palabras No morirá para siempre Los judíos le dijeron Ahora ya no nos cabe duda De que estás endemoniado Porque Abraham murió Y los profetas también murieron Y tú dices El que es fiel a mis palabras No morirá para siempre ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham El cual murió? Los profetas también murieron ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús Si yo me glorificara a sí mismo Mi gloria no valdría Nada El que me glorifica Es mi padre Aquel de quien ustedes dicen Es nuestro Dios Aunque no lo conocen Yo en cambio Si lo conozco Y si dijera que no lo conozco Sería tan mentiroso Como ustedes Pero yo lo conozco Y soy fiel a su palabra Abraham el padre de ustedes Se regocijaba Con el pensamiento De verme Me vio Y se alegró por ello Los judíos le replicaron No tienen ni cincuenta años Si has visto a Abraham Le respondió Jesús Yo les aseguro Que desde antes Que naciera Abraham Yo soy Entonces recogieron Piedras Para arrojárselas Pero Jesús se ocultó Y salió del templo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntese por favor Un momentito Escuchamos En las noticias Como ciertos hechos A nivel internacional Dicen Están en su punto Más álgido Más fuerte Están sucediendo Tales cosas Y también decimos Acá en nuestra vida Hay este problema Y está en lo más alto Y desde luego Que nos ponemos Y analizamos Sobre el porqué Y tal vez Es porque nadie Da su brazo A torcer Y siempre Queremos salir ganando Y en el Evangelio Entre Jesús Y los judíos También está La discusión Muy fuerte Y desde luego Que es porque Jesús Les dice El que es fiel A mi palabra No morirá Para siempre Y desde luego Que los judíos Se oponían A lo que Jesús Decía Pero también Está muy álgido La discusión Y el conflicto Porque Jesús Se identifica Y lo hace En relación Al Padre Cuando dice Que si yo me glorificara A mi mismo Mi gloria No tendría valor El que me glorifica Es mi Padre Y luego Les dice Que él Que si lo Que si lo Conoce Y que ellos No Y que si Él no lo Conociera Sería tan Mentiroso Como ellos Mismos Y utiliza En el Evangelio Tres veces La palabra Fiel Y al decir Esa palabra Fiel Como les Mencioné En relación A la palabra De Dios Y como Ser fiel A la palabra De Dios Es vivirla Es hacerla Nuestra Es tenerla Siempre Presente Pero lo malo Está Que se nos Olvida Fácilmente Nos entra Por un oído Y nos sale Por el otro Y ante esto De la fidelidad Vi un comentario En relación A este A este Evangelio Y dice Que en la actualidad Se da mucho Lo de la infidelidad Y ese comentario Lo menciona De diferentes Formas En que somos Infieles Pero Hay que ser Conscientes Y lo dije En la mañana Que muchas veces Nosotros Hablamos Prometemos Y las palabras Se las lleva El viento No cumplimos Al inicio De la cuarema Hicimos Muchos propósitos Prometimos Y en unos Cuantos días Todos esos Propósitos Se nos Olvidaron Y ahí está La infidelidad A la palabra Dada Ahí está La infidelidad A la palabra De Dios Y como No le cumplimos Al Señor Lo que le prometemos Lo que decimos Y no somos Fieles A la palabra Que Él nos Transmite Y como Como cristianos Como bautizados Tenemos que hacer La nuestra Pero también La otra La otra La otra Parte que les mencioné Como La cosa está Muy fuerte Porque Jesús Se identifica Con el Padre Y dice Que lo conoce Y que el Padre Es el que lo glorifica Y que Y ante eso Pues lo juzgan Como un Blasfemo Pero Jesús Utiliza Como Una frase Que desde luego Se utilizó fuerte Con Moisés Yo soy Y al decir Yo soy Allí Con esa palabra Está diciendo Yo soy El enviado El Hijo De Dios Yo soy Y eso está En el Antiguo Testamento Cuando Dios Se da A conocer A los demás Y como A raíz de eso Lo rechazan Lo hacen A un lado Y quieren Por lo tanto Matarlo Y las cosas Cada vez En lugar de mejorar Van empeorando Las cosas Van creciendo Y ante eso Aquí tenemos Dos ideas Para nuestra vida La primera Es que tenemos Que serle fieles A Dios Viviendo Su palabra Pero también Fieles A las personas La segunda Es precisamente Que nosotros Tenemos que Aceptar A Jesús Como Hijo De Dios Y aceptar También Toda su Revelación Que fue Fue lo que Él les decía A los judíos Y como Ellos Lo rechazaron Y no Lo aceptaron Y en nuestra Vida Tenemos que Aceptar A Jesús A Jesús Y estando Con Él Así como Abraham Aceptó El mensaje De Dios Y también Su palabra Y fue Una persona De mucha fe Una fe Incondicional Pónganse De pie Oremos A Dios Padre Que en su Amor Creó Al hombre Y con su Misericordia Lo ha Redimido Por la Sangre De su Hijo Y pidamos Que escuche Nuestras Oraciones Y vamos A responder Señor Ten piedad Por todos Los cristianos Para que Jesús El Señor Purifique Con su Sangre Nuestras Culpas Que han Manchado La iglesia Su esposa Amada Oremos Señor Ten piedad Por todos Los pueblos Para que El Señor Que con su Cruz Ha rescatado Al hombre Del dominio De la muerte Les muestre El camino Del evangelio Oremos Señor Ten piedad Para que Cristo Que despertó A Lázaro Del sueño De la muerte Haga Que los Están Muertos Por el Pecado Recobren La vida Por la Penitencia Oremos Señor Ten piedad Por los Aquí Reunidos Para que Nos amemos Los unos A los Otros Como Cristo Nos Amó Y Se Entregó Por Nosotros Oremos Señor Ten piedad Por todas Cada una De nuestras Necesidades Y Intenciones Y Por las Personas Que Se Encomendamos Oraciones Oremos Señor Ten piedad Pidamos Que cada Uno De Nosotros Seamos Fieles A Cristo Fieles A su Palabra Y la Vivamos Que Cada Uno De Nosotros Nunca Rechacemos A Jesús Sino Al contrario Estemos Siempre Con Él Y Reconozcamos Que Él es Nuestro Dios Nuestro Salvador El Enviado Oremos Señor Ten piedad Dios Misericordioso Y eterno Que Enviaste A tu Hijo Al Mundo Para que Con Su Amor Destruyera El Pecado Y La Muerte Y Con Su Resurrección Nos Devolviera La Vida Y La Felicidad Escucha Las Oraciones De Tu Iglesia Y Haz Que Podamos Gozar De Los Frutos De La Cruz Gloriosa Jesucristo El Que Vive y Reina Por Los Siglos De los Siglos Amén Siéntese Por favor Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Te Presentamos El Vino Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Por Este Pan Que Nos Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Amén Su Oración Para Que Este Sacrificio Mide Ustedes Que El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Toda Su Santa Iglesia Mira Mira Con Agrado Señor Este Sacrificio Y Concedenos Que Sirva Para Nuestra Conversión Y Para La Salvación Del Mundo Entero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Este Con Usted Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia Porque Mediante La Pasión Salvadora De Tu Hijo El Mundo Entero Ha Comprendido La Manera Como Debía Alabar A Tu Majestad Ya Que La Fuerza Inefable De La Cruz Se Manifestó El Juicio Del Mundo Y El Poder Del Crucificado Por Eso Señor También Nosotros Llenos De Alegría Te Aclamamos Con Los Ángeles Y Los Santos Diciendo Santo Santo En El Cielo Santo Es El Señor Santo Santo En El Cielo Santo Es El Señor Gloria A Dios Del Un 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 Dios Aquí En La Tierra Paz Y Amor Entre Los Hombres Gloria Gloria A Dios Santo Santo En El Cielo Santo Es El Señor Santo 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 En El Cielo Santo Es El Señor Santo Es En Verdad Señor Fuente Toda Santidad Por Esto Pedimos Que Santifique Ciertos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracia Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Y Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte Tu Presencia Te Te Pedimos Te Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Mestralor Apostólico Jorge Alberto Y Nuestro Obispo Electo José Leopoldo Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Mieron En La Esperanza De La Resurrección De María Y Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre Dios San José Su Esposo Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Onipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Digamos Ahora La Oración Que Cristo Nos Ha Enseñado Y Pidámosle Que Nosotros Siempre Seamos Fieles A Jesús A Su Palabra Que Nosotros Siempre Lo Aceptemos Y Nunca Lo Rechacemos Como Se Dio En El Pasado Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Si A Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédanos La Paz A Nuestros Días Para Que Dados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuentra Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Con Todos Ustedes Démonos Como Hermanos Un Signo De Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Este Es Cristo Cordero De Dios Que Quita Los Pecados Del Mundo Dichoso Luz Invitados A La Cena Del Señor Señor Yo no Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tulla Estará Para San Al Hagamos La Comunión Espiritual Yo creo Jesús Mío Que Estás Real Y Presente En El Santísimo Sacramento Del Altar Te Adoro Desde El Abismo De Mi Nada Y Deseo Recibirte Ahora Dentro De Mi Alma Pero Ya Que No Lo Puedo Hacer Ahora Sacramentalmente Ven Por Lo Menos Espiritualmente A Mi Corazón Y Como Si Ya Te Hubiera Recibido Te Abrazo Y Me Uno Todo A Ti Señor No No Permitas Que Jamás Me Aparte De Ti Y Tú No Te Ausentes De Mi Te Suplico Señor Mío Jesucristo Que La Ardiente Y Dulce Fuerza De Tu Amor Embarguen Toda Mi Alma A Fin De Que Muera De Amor Por Ti Así Como Tú Te Dignaste Ser Amado Está En La Eucaristía Es Jesús Sacramentado Amor De Los Amores Cantar De Los Cantares Oh Santa Eucaristía Manjar De Los Manjares La Hostia Tiene Alma La Hostia Tiene Vida La Hostia Consagrada Es Cristo El Pan De Vida Amor De Los Amores Cantar De Los Cantares O Santa Eucaristía Manjar De Los Manjares O Manantial Divino O Fuente De Agua Viva O Santa Comunión Es Cristo El Pan De Vida Amor Amor Los Amores Amores Cantar De Los Cantares O Santa Amén. 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 Te damos gracias Señor, cantamos para ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.